Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín. Estamos felices de tenerlos en sintonía y que puedan ser parte de esta gran familia de amantes por las plantas. En esta ocasión quiero hablarte sobre la ficha informativa de esta hermosa planta. Espero que te guste el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Para esta ocasión estaremos hablando sobre la cheflera alboricola llanine. Es una de las formas cultivadas en miniatura de cheflera alboricola. Como base introductoria decimos que conocemos la cheflera alboricola gerda. Pero ahora veremos la cheflera alboricola llanine. La cual es un arbusto de crecimiento erecto de color verde medio a oscuro que se originan en Taiwán o Ainán. Pero bien sabemos que casi todas las plantas tropicales se han diseminado en los países de climas cálidos. Y en cada una de las casas puede existir una cheflera de cualquiera de sus especies. Los tallos de esta planta son gruesos y redondeados de color verde. Lo que más me encanta es su tono amarillo en las hojas. Ya que en los jardines predominan tanto el verde que las plantas variegatas suelen relucir de manera extraordinaria. Este tono amarillo predomina mucho más que los demás colores del jardín. Las chefleras en general tienen sus hojas gruesas, brillantes y compuestas. La llanine de hojas de color verde medio. Las pequeñas hojas palmeadas en forma de dedos varían tanto de color debido a la iluminación que se le proporciona a la planta. Algunas hojas son casi completamente crema, otras son completamente verdes. Pero en su mayoría las hojas tienen una mezcla aleatoria entre verde y crema. Me preguntan por qué cambia de color. Esto es debido a dos aspectos. Primero la iluminación que le proporcionemos a la planta. Además de que cuando las hojas envejecen el color se desvanece a un verde más claro. He querido mostrarte esta planta porque es diferente a la alborícola gerda. Esta es de un soporte pequeño. Tiene forma de paraguas o sombrilla. Puedes elaborar bonsais con ellas, además realizar setos o en jardineras comprimidas. También puedes crear pasillos en el jardín. Iluminación. La mayoría de los cuidados de las plantas chefleras son similares. Estas plantas también pueden ser colocadas en interior y cultivarse muy fácilmente. Es increíble la resistencia que tienen. Se entiende que las plantas variegatas reciben menor iluminación debido a la coloración de sus hojas. Y para que sea colocada de manera adecuada debemos entender que ella goza de balcones o terrazas semisoleadas en donde el sol no es tan intenso. Lo que pasa es que este tipo de plantas variegatas no absorben tanta clorofila como las plantas verdes. El sustrato. Como ya habíamos dicho anteriormente, esta planta y nuestra alborícola gerda reciben las mismas cantidades o mezclas en el sustrato. Pero para que vayamos entendiendo, básicamente es uno que se lleva a cabo bajo la mezcla de abono orgánico, perlita o tierra de jardín. No es necesario grava, porque las raíces de estas plantas son inmensas y luego van a competir con las gravas en la maceta o el jardín. El riego. Como todas las plantas tropicales que les gusta un ambiente fresco pero cálido a la vez, se debe de colocar en un ambiente adecuado. Aunque soporta sequía por ser una planta de condiciones extremas, si donde vives es muy cálido, puedes ayudar a la cheflera humedeciendo sus hojas. Así mantendrá su vigor. Pero esto es solo para las hojas. El riego en el sustrato de la planta debe de realizarse de la manera correcta. Si notas que la maceta tiene el sustrato seco, no le mojes, porque el exceso puede provocar la pudrición de las raíces o hacer que la planta se deteriore. O mucho peor, puede atraer plagas a la planta. La podemos utilizar como planta de interior, enana, de hojas variegatas. Se verá muy bien en una bella maceta en el rincón de tu balcón. La cheflera alborícola gerda crece bastante. Pero hay quienes la han cultivado en maceta, completando el tamaño de hasta 2 metros. Y le han colocado un tutor para que la planta se mantenga recta. Las he visto en la sala, las he visto en los balcones y se ven bastantes lindas. Esta planta llanín casi nunca se poda. Los que las tienen, les gusta dejar el porto pequeño, como de un árbol bonsai. Aunque no pueda decir lo mismo de la gerda, que se tiene que podar para darle forma a sus ramas, las que crecen torcidas y se deben enderezar mientras la planta se desarrolla. Esto se recomienda hacer a principio de invierno. Nuestra llanín, que es de porte bajo y es una planta tipo arbustiva, solamente le daremos la poda de limpieza, eliminando algunas ramas para que tenga aireación entre las hojas, y así evitar la proliferación de hongos. Sé que esta planta no te ha dado ningún problema y que la puedes tener en tu casa, al igual que todas las plantas tropicales que hemos visto en el canal Mi Diario de Jardín. Solamente quería mostrarte los ejemplares que existen, y que puedas apreciar las bellezas de ambos ejemplares. ¡Ah, claro que sí! A esta planta le gusta que durante el periodo de crecimiento, junto con el agua de riego, le agregues un poco de abono mineral líquido. Y si puedes, además de esto, le agregas fertilizante para plantas verdes. Esto lo puedes hacer cada 15 días. Sigue las instrucciones del empate. Espero que te haya gustado esta planta, a mí me ha encantado. Con ambas quiero realizarles poda de limpieza, para que vayan creciendo de por debajo. Y si en lo posible, quiero realizar un bonsai con ambas. Gracias por suscribirte, y gracias por compartir este video, y permitirnos llegar hasta más hogares. Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!